Soy Makeyla, tengo 16 años y voy a ser mamá muy pronto. Me llamo Lexus, tengo 15 años y estoy embarazada. Soy Lily, tengo 16 años y estoy embarazada. Me llamo Lexus, tengo 15 años y estoy embarazada. Hoy tengo mi control de las 38 semanas de embarazo. ¿Te sientes mal? Tengo contracciones. ¿En serio? Me llamo Kelsey, tengo 31 años y soy la madre de Lexus. Tiene un poco de hipo. Cierto, lo veo. Vaya, se siente muy fuerte. Ya sé, es una bebé muy grande. Lo sé. Ya está lista. Ella puede nacer en cualquier momento. Sí. Me identifico. Yo me identifico por completo con lo que ella siente. Porque yo tenía 15 años cuando me embaracé. Así que yo pasé por todo esto con ella. Pero nunca quise que mi hija viviera lo mismo. Pero no creo que sea terrible. Nunca le desearía algo así a mi hija. Puede ser. Lo que pasa es... Muy difícil. Sí. Lexus, recuéstate en la camilla. Está bien. Ustedes pueden esperar aquí. De acuerdo. Gracias. La doctora vendrá en un momento. Gracias. Dame tu bolso. Vaya, un ecógrafo. Cuando tu hija se sienta, te mira a los ojos y te dice que está embarazada. Y entonces tienes muchas sensaciones distintas al mismo tiempo. Y luego piensas, ¿qué hago ahora? O ¿cómo enfrentamos este dilema? Es algo, es algo muy duro. Porque uno llega a sentir ira, decepción y también vergüenza o lástima. Son un sinfín de emociones. Es algo inimaginable lo que sientes. Las emociones solo corren por tu cuerpo. Recuerda preguntar todas las cosas que se te vengan a la mente. No dejes nada en el aire. Tus preocupaciones. Y cómo será el parto. Creo que extrañaré estar embarazada. Soy Seiden y tengo 17 años. Y soy el padre de la criaturita que está aquí. ¿Sí? Nos conocimos cuando yo tenía 12 y el 13 años. Yo salía con su mejor amigo y siempre pensé que era muy lindo y muy gracioso. Siempre sentí cosas por él a pesar de que estaba con su mejor amigo. Sí. ¡Lexus! Hola. ¡Hola! Última consulta. Sí. ¿Cómo estás? La verdad no me siento muy bien. ¿No? No, debo tener la presión alta, lo siento. Ya veo. ¿Tienes dolores o contracciones? Sí, contracciones todo el día. ¿Ah, sí? Ay, ayer también la estuve. Cuando tienes 15 años y estás embarazada, la gente te mira, no lo sé, de manera diferente y hablan a tus espaldas. Ah, ella no terminará la escuela. Quizás esa adolescente tendrá hijos con varios hombres. También dice que Seiden no se quedará a mi lado. Qué ridículo. Incluso desde el principio, la gente decía que él me dejaría antes de que cumpliera seis meses de embarazo. Que duraríamos menos de seis meses. Que estaría ausente. Ellos creían que nadie creía que seguiríamos juntos. Ah, pero les hemos demostrado a todos que estaban equivocados y nuestra relación funciona. Es la mejor que he tenido. Para ser adolescentes, nuestra relación es increíble. Sí. Me encanta. Sí, pero no me queda muy bien. Ya sé, pero... ¿Dónde está el corte? Ahí está. No sirve, mira esto. Soy Makeyla, tengo 16 años y voy a ser mamá muy pronto. Estoy por terminar mi segundo año de secundaria y me preparo para el baile de graduación. ¿Qué pasa? Necesito un corte. No, no necesita un corte. Me llamo Cindy y soy la abuela de Makeyla y tengo 60 años. ¿Sabe su sexo? Es hombre. Oh, felicitaciones. Me enteré del embarazo de Makeyla por un mensaje de texto y... La verdad... Es que no me sorprendió. Sé que ella y Kaylen salían desde hace un tiempo. Pero... Cuando te lo dije, lloraste. Sí, es verdad. Me encanta cómo se ve en ese vestido. A mí también. Él va en la misma escuela. Sí, este año egresa. Bien, todo listo. Con Kaylen somos novios desde hace tres años, de manera intermitente. Yo perdí mi virginidad con Kaylen y... Él también perdió su virginidad conmigo. Creo que por eso somos tan cercanos y no podemos pasar mucho tiempo separados. Tenemos esa conexión especial que no puede repetirse con nadie más. ¿Piensan casarse? ¿Nos podemos casar, abuela? Bueno, no por ahora. Eso fue divertido. Sí. ¿Lo crees? Resultó muy bien. Sí. Creo que mis padres, al menos así lo veo yo, son mis abuelos. Ellos son los que me criaron y me enseñaron todo lo que sé hoy. Conseguimos la custodia de Kaylen cuando tenía cuatro años. Su mamá... Ella fue madre muy joven. Tenía solo 19 cuando se embarazó y solo 20 cuando la tuvo. Después de que el padre de Kaylen muriera, ella se deprimió y... Adquirió malos hábitos. Ella cayó en las drogas. Por esa razón pedimos la custodia de Kaylen y de su hermano Dylan. Desde entonces nos hacemos cargo. Su madre se está recuperando y ellos ahora tienen una relación que está mejorando día a día. Siento que mi mamá tomó la decisión correcta al entregarles la custodia porque a nosotros no nos habría hecho bien crecer en ese entorno. Era... tóxico. De todas maneras, me gustaría que mi mamá estuviera presente y que se comportara como antes de que empezara a abusar de las drogas. Soy Lily, tengo 16 años y estoy embarazada. Creo que todos en mi familia querían que no tuviera hijos siendo tan joven, pero a veces los accidentes ocurren. Yo no puedo decir nada. Desafortunadamente me pasó lo mismo que a ella. Así que no puedo... No puedo... opinar. Vaya. Yo soy anticuado. Y la verdad es que no estoy de acuerdo con esto. Porque hoy en día la educación sexual es un tema que se enseña rigurosamente en las escuelas. Y... yo pensé que los chicos prestarían más atención a estos asuntos. No tomé la clase de bienestar. No lo hice porque no era obligación tomar esa clase. Sí, lo entiendo, Lily. Pero es el año 2017. Sé muy bien eso, Lily. Y se habla mucho de eso. En el año 2017 no era obligatorio tomar el curso de bienestar o educación sexual, ni de educación para el hogar o algo así. No era algo que debía hacer. Sí, ella tiene un buen punto. Sí, no me enseñaron nada. Y ahora nadie sabe cocinar. Exacto. Así que... Glenn... Pero es cultura general. Entonces es culpa de la escuela. Hoy mis padres organizaron una fiesta de bienvenida para James, mi novio y también el padre de mi hijo. Llevamos juntos cerca de nueve meses. Quiero agradecerles por haber venido hoy al cumpleaños de James. Gracias por venir y quiero darle la bienvenida a la familia. Que sean muchos cumpleaños más. Sí. Glenn paga. Gracias. ¿Por qué dices que yo pago? Soy James, tengo 17 años y seré papá. Nos conocimos en la escuela. Creo que solía espiarlo un poco porque... Lo vi por los pasillos cuando recién entró a la escuela y me pareció muy lindo. Así que solía seguirlo por la escuela. Estuviste grabándome. Sí, lo hice. Lo grabé en mi teléfono. Bueno, yo iba por el pasillo hacia allá y él venía hacia acá y dije, ¡ay, es él! Así que di media vuelta y lo seguí por todas partes. Acusadora. Luego lo agregué a Snapchat y le envié un mensaje que decía, ¡Hola, eres lindo! Sí, así empezó todo. Solías ponerme nerviosa. ¿De qué hablas? Cuando la conocí, pensé que ella era un buen partido para mí. Me gustaba pasar el rato con ella y cada vez que salíamos me enamoraba más. Quiero más comida. Quiero más palitos, ¿bien? No. ¿Qué? Por favor, debes ser atento. Sí, cómo no. ¿Qué quieres? Palitos de queso. ¿Cuántos te llevo? La bandeja entera. Me gusta James. No fue así al principio. Por razones obvias. Solo quería golpearlo. Vaya. ¿Por qué? Porque él fue quien te embarazó. Por eso. Solo por eso. Pero te caía bien antes de mi embarazo. Duró solo una semana. Bueno, adiós, Glenn. Nos vemos pronto. Fue demasiado. Chau. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.